¿Qué es lo que se está relacionado con interacción humano-computador? Esa área es en la que me encuentro trabajando ahorita. Les decía que estoy cursando doctorado y bueno, es mi línea de trabajo. Bueno, para esta vez les hablaré acerca de cómo evaluar la experiencia de usuario. En espera de que sea de su total interés y pues que a sí mismo también me puedan documentar al respecto. Bueno, yo soy, ya soy yo, soy Juliana. Pues ya creo que yo hice una buena presentación. Me dedico a trabajar en academia e investigación. Trabajo en el Tecnológico de Confenalco y estudio en la Universidad del Cauca. Soy colombiana en la ciudad de Popayán y les decía que trabajo en el Tecnológico de Confenalco en la ciudad de Cartagena. Esta es mi ciudad. Bienvenidos cuando gusten. Una de las hermosas ciudades de Latinoamérica. Y bueno, bienvenidos acá también. Bueno, para entrar en materia, pues, les cuento un poco sobre lo que hablaremos hoy. Inicialmente, pues, hablaremos acerca de lo que son los sistemas interactivos. Hablamos, brevemente, lo que es la interacción humano-computador, el DCU, diseño centrado en el usuario, la experiencia del usuario y, bueno, como central, la evaluación de Waze, la experiencia del usuario. Qué se hace y cómo se hace hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, definiré, bueno, lo que son sistemas interactivos. Para hacerlo, pues, me apoyaré en tres conceptos claves. Inicialmente, bueno, lo que es el usuario. ¿Qué es y quién es el usuario? Bueno, pues, todos sabemos que los usuarios somos todos, ¿no? Todos quienes interactuamos día a día con cualquier sistema, móvil, web, etcétera. Y el tema es que esa relación que tenemos con estos sistemas es esa interacción de la cual estamos hablando, a la cual nos referimos. Entonces, básicamente, la interacción es el otro concepto que voy a tratar, o uno de los otros conceptos para poder definir lo que son sistemas interactivos. Se refiere a todos los intercambios que llegan a ocurrir entre el usuario y el ordenador. Y ese intercambio surge desde cualquier tarea o transacción que nosotros somos capaces de llevar a cabo. Entonces, otro concepto importante es las interfaces. Entonces, ¿qué son las interfaces? Hablamos de interacción, ¿no? Pero, ¿cómo sucede esa interacción? En ese punto crucial es donde aparecen las interfaces. Se refieren a unas superficies de contacto que lo que hacen es reflejar las propiedades físicas de quién interactúa. ¿Cómo así? Es decir, se refiere a todo aquello con lo que el usuario es capaz de estar en contacto. Bien sea de forma física, como lo hacemos con el teclado, con el mouse, para quienes le gustan videojuegos, con el joystick, etc. O de forma cognitiva, que se refiere a toda la información que es comprensible para el usuario. Entonces, de este modo, miremos acá algunos ejemplos de interfaces. Sabemos que la evolución del internet y los avances tecnológicos en los que vivimos hoy en día en diferentes campos de acción, medicina, campo automotriz, agroindustria, etc., nos llevan cada vez más a utilizar sistemas interactivos. Por ejemplo, miremos aquí algunas interfaces. Aquí hay algunos ejemplos de interfaces transaccionales, de aplicaciones web que usamos día a día. Interfaces en el área de salud, todas las tecnologías que se usan hoy en día, todos los avances. Se hacen a través de interfaces prácticas, usables. Y, pues, por ejemplo, interfaces en los vehículos que conducimos. Hoy en día, hasta el reloj que utilizamos trata de manejar una interfaz amigable. Entonces, es ahí donde aparece el concepto de interacción humana-computador. Son estos tipos de sistemas interactivos los que motivan la HCI o IHS o HIPO, conocida como interacción humano-computador, interacción persona-ordenador o Human Computer Interface, que significa, básicamente, una disciplina que lo que busca es gestionar estos sistemas informáticos interactivos para que sean utilizados por nosotros, los seres humanos. ¿Qué sucede con esta disciplina? Miremos, se encarga, básicamente, de tres etapas fundamentales. Ellas son el diseño, la implementación y la evaluación de estos sistemas informáticos interactivos. Entonces, esta interacción se hace a través de un conjunto de disciplinas que interactúan entre sí, como es el caso de la psicología, la ingeniería, la semiótica, computación, el diseño, la ingeniería, y cada una aporta un valor a lo que es la interacción humano-computador. Por ejemplo, miremos acá, destaco algunas de ellas, pues no hablo de todas, menciono la importancia que tiene la psicología para HCI, que nos permite o se encarga, básicamente, de estudiar el comportamiento de los seres humanos. Para el caso de HCI, se encarga, pues, de la interacción humano, el comportamiento del humano con los sistemas informáticos. Por otro lado, bueno, la ergonomía, que se encarga de diseñar artefactos para diferentes tipos de ambientes. Sabemos que la interacción humano-computador se centra en los sistemas informáticos, pero no solo se miden otros conceptos como la usabilidad y la experiencia de usuario en productos de software, no, se miden diferentes productos y de diferentes áreas, ¿no? También, bueno, aparece la etnografía, esta área, pues lo que busca es considerar o tener en cuenta costumbres, culturas del pueblo, las naciones, etcétera, pues, vivimos en un mundo rico de diversas culturas, diversas actitudes, creencias, etcétera. Y, pues, la idea es que estas, a su vez, sean consideradas en el desarrollo de los productos. Asimismo, entran otras facetas, pues, como es el caso del diseño, que, bueno, lo que busca es generar productos que realmente sean útiles y que visualmente sean agradables. Otras áreas, como es el caso de la inteligencia artificial, de la ingeniería de software, en fin, bueno, todas estas áreas lo que buscan es cohesionar o unirse para generar lo que es la interacción humana-computador. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues, aparecen otros conceptos muy importantes, como es el caso de la usabilidad. Entonces, hablemos, pues, de la importancia que tiene ese gran concepto dentro de lo que es HCI, antes de abordar, pues, el tema de experiencia de usuario. Jacob Mirce, bueno, aquí aparece, es el pionero de los temas de usabilidad, y, pues, él es quien define la usabilidad como la medida que tiene un producto de ser usado por determinados usuarios y poder conseguir unos objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso dado. Entonces, la usabilidad está compuesta por esos tres importantes pilares. La idea es medir el grado de satisfacción que nosotros, como usuarios, y no pensando, sino del otro lado de quienes usan nuestros productos para quienes son desarrolladores, el grado de buena experiencia, de satisfacción, de buena satisfacción que llegue a sentir el usuario cuando haya utilizado nuestros productos. Y, pues, asimismo, se evalúa la eficiencia, la efectividad de estos productos. Sin embargo, y a pesar de todas estas propuestas, bueno, miremos esto acá. ¿Qué pueden ver? De pronto no tienen posibilidad de escucharlos, pero, pero, ¿cómo beberían ustedes esta deliciosa taza de café? Difícil, ¿cierto? No es nada fácil de usar esa taza, así que nos toca difícil tomarnos este café. Y, por ejemplo, ¿cómo hacemos para lavarnos las manos en este particular lavamanos? Son graves ejemplos de mala usabilidad. Pero no solamente sucede en otro tipo de productos, también sucede en productos de software. Miremos qué sucede. Les pregunto, ¿a dónde podría dirigirme yo en este website? Si lo que trato es de comprar un producto de los que tratan de venderme, o buscar alguna de las ofertas que creo que están ofertando, difícil, ¿cierto? Nos deja mucho que pensar. O en este otro, que está saturado el texto, y pues, ¿qué hacemos acá donde buscamos información que necesitamos? Muy saturado, ¿cierto? Bueno, pero no todo es malo. Miremos entonces este otro, este otro ejemplo muy bueno. Es la página de Apple. Vemos un sitio sobrio. Dicen acá que le recuerda a varios sitios. Sí, es el día a día. No tan sobrio, pues, es el caso de la página de Apple, sobrio, bien diseñado, con una muy buena estructura. Entonces, pues, es un sitio que goza de buena usabilidad. También, bueno, miremos un ejemplo muy bueno, el caso del website de Zara. Zara es una tienda, pues, de ropa española. Muy buen ejemplo. El mismo Google nos mencionan aquí, pues, también es un muy buen ejemplo de usabilidad, si es claro. Pero, bueno, ¿qué beneficios genera la usabilidad para nuestros usuarios, para los usuarios de nuestros productos? Bueno, es una mayor facilidad de aprendizaje. Nuestro usuario al utilizar nuestro producto va a ser más intuitivo durante su uso. Sí, no van a haber tantas complicaciones de pronto al momento de buscar qué hacer o cómo hacer, como en los ejemplos que veíamos ahorita. Pues, ahí, entonces, se refleja la facilidad de uso. Las acciones que realiza el usuario sobre nuestro sitio van a ser mucho más rápidas y ahí se refleja la eficiencia de la cual hablábamos. Va a haber menos pérdida de tiempo y, pues, efectivamente, una mayor confianza en nuestros productos. O les preguntaría ahora, ¿a qué website de los que les acabo de mostrar preferirían entrar? Sin duda, conocería la respuesta. Por otro lado, bueno, está lo relacionado con el equipo de desarrollo. Bueno, como equipo de desarrollo, nos va re bien, ¿no? Podemos reducir costos de producción, disminuir tiempos y costos de mantenimiento, mejorar, pues, la calidad, obviamente, de nuestros productos y, pues, en lo posible, dar o invertir menos tiempo en temas relacionados con soportes, al usuario. Entonces, bueno, aparece otro concepto importante, como es el DSU, o diseño centrado en el usuario. Hablando de usabilidad, pues, Norman, Donald Norman, quien es uno de los principales autores en estos temas, dejaba ver que el real problema no radica en el desarrollo de los productos, sino en que debemos enfatizarnos más en el usuario en vez de la tecnología que utilizamos. El usuario es un factor fundamental dentro de todo este proceso. Y es ahí donde aparece el diseño centrado en el usuario. Es la usabilidad, hace parte de todo este proceso. Cuando nosotros pensamos en generar buenas percepciones, o generar buen uso de nuestros productos, buenas experiencias de uso de nuestros productos, entonces, el usuario, pues, se va a sentir mucho mejor. Y es por eso que nuestros productos deben estar centrados en el desarrollo, perdón, deben centrarse en el usuario en el momento de su desarrollo. Entonces, a esto se refiere el diseño centrado en el usuario. Entonces, ¿qué ventajas tiene el diseño centrado en el usuario? Bueno, que se centra en el usuario, básicamente, y eso implica, bueno, que éste se involucre tanto y como sea posible, inclusive, en lo posible, se puede involucrar desde el equipo de diseño. Nosotros podemos observar cómo es el trabajo habitual, perdón, del usuario. Y, bueno, algo fundamental que nos genera o que nos propone este diseño centrado en el usuario de ECU es el desarrollo de prototipos, escenarios o maquetas que nos permitan evaluar nuestros diseños durante todo el ciclo de vida. Es decir, vamos a tener una total relación con el usuario durante el desarrollo de nuestros productos. Esa es la propuesta del ECU. Y, bueno, a través del tiempo han surgido, pues, diferentes estrategias, metodologías que están basadas en lo que es DCU, pues, como es el caso de MPU más A, lo que les muestro acá, es una metodología de diseño de productos o de sistemas interactivos que está basada en lo que es diseño central en el usuario. Y, como pueden ver, sigue cada una de las fases normales dentro del desarrollo basada en lo que es el prototipado y lo que es la evaluación de los productos. Esto nos permite hacer un mejor seguimiento y un mejor diseño de nuestros productos. Aquí les dejo el link, pues, para que lo puedan revisar si gustan conocer la metodología. Y, pues, asimismo, también desde lo que es DCU se utilizan diversas técnicas de evaluación para productos de software, ¿no? Considerando lo que es la usabilidad. Ah, algo importante que cabe anotar es que esta metodología también contempla otro concepto que, como es la accesibilidad. Es un concepto, bueno, casi que obligatorio para todos pensando en temas de inclusión que intentemos empezar a considerarlo en nuestros desarrollos. Entonces, bueno, el tema de accesibilidad es fundamental y, bueno, desde esta metodología se puede alcanzar tanto usabilidad como accesibilidad en buenos niveles. Entonces, aquí les dejo este top para que lo consideren. Y, bueno, entonces, nos surge una buena pregunta. Hasta aquí hemos hablado de usabilidad, pero, ¿suficiente la usabilidad? Bueno, a través del tiempo, entonces, diversos autores han dado cuenta de que no es suficiente o surge a haber una relación muy cercana entre lo que es la usabilidad y la experiencia de usuario. Pero, pues, los invito a escucharme aquí ahorita algunas definiciones o conceptos, pues, que nos permitirán de pronto tener de manera más clara lo que, la diferencia o la que llega a existir entre esos conceptos. Entonces, bueno, a través del tiempo distintos autores han definido lo que es la experiencia de usuario, rescato aquí estas definiciones y, bueno, me permito leerles. La experiencia de usuario es definida como todas las percepciones o respuestas que resultan del uso o anticipado uso de un producto, sistema o servicio. Como así, percepciones o respuestas. Es la sensación o la experiencia o lo que percibimos los usuarios colocándonos en el papel de usuario cuando utilizamos cualquier producto. Compré unos zapatos nuevos, me coloco los zapatos y puedo caminar de forma cómoda, agradable, están generando una buena sensación en mí. Pero si estos zapatos me quedan apretados, me tallan y, uy, peor aún, me generan marcas y gigas en los pies, no generaron una buena percepción en mí. Entonces, es un ejemplo muy similar. Para el caso de los sistemas interactivos, nosotros estamos buscando que el usuario pueda tener una buena percepción, una buena respuesta emocional al momento de utilizar nuestros productos. Entonces, básicamente, a eso se refiere. Otro concepto bueno es las sensaciones, sentimientos, respuestas emocionales, variaciones y satisfacciones del usuario pues respecto al uso de cualquier producto o servicio. Digamos que están muy encajadas las definiciones. Y, bueno, para la experiencia de usuario, o en la experiencia de usuario se incluyen diversos factores dentro de lo que han sido sus definiciones o concepciones, les muestro acá una definición pues en la que se contemplan diferentes elementos. Digamos aquí que aparece la usabilidad misma como un elemento de la experiencia de usuario y pues además el diseño de los contenidos, de las funcionalidades, de las interfaces de usuario, de las plataformas que utilizamos, las estructuras de los datos, todos estos elementos cómo cohesionan para generar buenas experiencias de usuario, buenas percepciones de uso de los productos. Pero pues no es la única definición y se han definido otras propuestas han surgido definiendo la experiencia de usuario como facetas o como un conjunto de facetas. Encontramos, bueno, el panel de Morville que es un elemento clave para conceptualizar la experiencia de usuario. Otra propuesta definida por Archie Payne donde pues definen el uso, los elementos o factores que intervienen en la interacción a partir del contexto, los elementos que debe tener el producto, etcétera, y cómo se relacionan todos estos elementos para generar una interacción que lleve a una buena experiencia de usuario. Y bueno, el diagrama de Morville y bueno. Yo traigo acá a mostrarles un buen trabajo que se refiere a una tesis, proviene, perdón, de una tesis doctoral. es como un consenso de todas estas facetas de las que he estado hablando. Este es un trabajo adelantado por Lucia Masip en su tesis doctoral. Ella define, agrupa algunas de las facetas más destacadas dentro de las diferentes concepciones. Ahora, las que mostré no son las únicas, hay muchas otras concepciones de lo que es la huequi. Y bueno, ella propone la delimitación como facetas transversales y como facetas paralelas. Estas facetas transversales están así atravesadas porque deben ser consideradas o aplicadas al momento de aplicar cualquier otra faceta. Esta es su propuesta. Y dentro de su propuesta se destacan como facetas transversales lo que es la multiculturalidad y la comunicabilidad. Él les decía bueno, multiculturalidad es un criterio que se refiere a considerar, creo que lo mencioné anteriormente, diversos aspectos culturales. No sé, pues de comportamiento, de cultura, de características de una región específica. y cómo nosotros podemos llegar a incluir esas culturas o esos comportamientos dentro del desarrollo de nuestros productos. Y pues está también el caso de la comunicabilidad. Es una propuesta muy interesante. Cada una definida por diversos autores, estudiadas por diversos autores, cada una de estas es tema de investigación y pues se ha generado mucho alrededor de cada una a unas mucho más estudiadas que otras, pero bueno, de eso es un poco lo que nos hablaré adelante. Bueno, les decía que la comunicabilidad es lo que busca es estudiar elementos que permitan considerar la comunicación no vista desde la persona con el ordenador sino la persona que es el usuario con quien está detrás de este ordenador, quien genera o quien construye los productos de software. Entonces es ahí donde está el desarrollador, es ahí donde está la persona que está elaborando el producto y que como persona está estableciendo una comunicación con quien está del otro lado. Entonces esto es lo que busca es estudiar los temas de comunicabilidad. Y bueno, por otro lado están las facetas paralelas. Aparece, bueno, el tema de la misma usabilidad, la jugabilidad para los que les gustan los videojuegos, la accesibilidad, los temas emotividad o temas emocionales, lo que se desea, lo útil y la facilidad de encontrar. Entonces todas estas facetas o qué tanto se tienen en cuenta esas facetas dentro del desarrollo de nuestros productos, nos van a permitir generar mejores percepciones de uso dentro, perdón, para nuestros usuarios. Si tú eres un jugador y bueno, yo tengo que intentar atraparte al momento de generar o desarrollar un videojuego, qué debo hacer, pues podría considerar esta faceta, mirar lo que de ella se propone para construir o elaborar un producto que para ti o para mi usuario sea pues mucho más fácil de usar, genere mejores percepciones y me aseguro de que ese usuario va a preferir mi producto. entonces continúo y bueno, surge otra gran pregunta, entonces ¿cómo puedo obtener productos con una buena experiencia de usuario? Pues no tan fácil de responder pero miremos a ver un poco hasta donde logramos logramos captarlo. Es un tema que está el estudio les decía todas estas facetas por sí mismas son estudiadas de forma independiente en cada una se ha tratado de hacer diversos trabajos y pues aquí les voy a empezar a contar un poco de cómo se han tratado. Bueno, para iniciar evaluar es una tarea fundamental en el diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario pregunta pues para qué evaluamos la idea bueno entonces es conocer el grado de cumplimiento de las expectativas que tienen nuestros usuarios sobre el sistema y pues lo que hacemos en realidad es medir qué tan a gusto se siente el usuario una vez nosotros le hemos entregado nuestro producto y pues la idea es son ellos quienes nos van a comprar y son ellos quienes deben estar satisfechos con nuestro producto entonces a partir de acá bueno empezaré a mencionar de pronto no entraré en mucho detalle pues que son muchas técnicas relacionadas pues sobre cómo hacemos para evaluar pues la experiencia del usuario entonces bueno normalmente se utilizan ciertas técnicas o métodos de evaluación como es el caso de las técnicas por inspección las técnicas por indagación y los test de evaluación entonces para el caso de las técnicas por inspección lo que hacemos es examinar buscar aspectos pues que estén relacionados con la interfaz del usuario y pues para ello bueno existen distintos métodos o técnicas como las evaluaciones jurídicas las inspecciones por estándares entre otras y por indagación bueno lo que hacemos es informarnos acerca de los gustos acerca de las necesidades de nuestros usuarios de cuáles son los requisitos que estos realmente tienen y pues se complementan en equipo se trabaja se busca se observa se analiza la necesidad real y lo que en realidad hacemos es obtener diversas respuestas a algunas preguntas o a diversas preguntas que tenemos al respecto entonces bueno están acá entonces algunas técnicas que se pueden utilizar por indagación pueden ser en los cuestionarios las grabaciones estudios de campo diversas técnicas pues que nos permitan obtener o captar esa información entonces bueno miremos entonces cómo evaluamos la experiencia del usuario hablaba y les mencionaba antes que la usabilidad es una faceta o también hace parte de un componente de lo que es la experiencia del usuario si bien recuerdan anteriormente les hablé de una metodología llamada metodilumasada y que no es la única pues existen otras que nos permiten diseñar productos con buenos niveles de usabilidad porque está basada en lo que es el diseño central del usuario pero ¿qué sucede? así como se diseña productos usables también la usabilidad se evalúa y existen diversas técnicas o métodos que se han diseñado para evaluar la usabilidad entonces brevemente acá entonces mostraré algunos estas son algunas técnicas diseñadas algunas por heurísticas otras que son test y diversas técnicas estas se aplican en laboratorios de usabilidad a nuestros productos pueden ser algunas en el desarrollo de los prototipos o algunas de estas se aplican en las fases finales pero bueno no es la usabilidad la única faceta no voy a centrarme en cada una de ellas pues porque necesitaría muchas conferencias o muchos espacios de conferencia para definirlas cada una y traje hacer muchos ejemplos de pruebas de usabilidad pero lo realmente importante acá bueno es es mostrarles un poquito de cada una y pues miremos ahora si realmente o si se pueden evaluar las otras facetas que se ha hecho miremos entonces existe otro aspecto fundamental y es el tema de las emociones no alcancé a definirlo ahorita cuando hablábamos pero pero es que no sé qué tan contentos o tan felices o tan tristes o tan aburridos estén ustedes ahora mismo con mi conferencia yo aspiro a que estén muy emocionados y que les esté dejando muy buenas opciones de investigación y de trabajo a partir de ella eso es lo que yo percibo y es otra cosa lo que ustedes perciben entonces son emociones que estamos experimentando yo al principio estaba muy nerviosa pero ahora estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí no sé entonces lo que ustedes están experimentando estas mismas emociones de las que estoy hablando son las que generamos nosotros a nuestros usuarios al momento de utilizar nuestros productos ellos están interactuando con nuestros productos y están percibiendo emociones estas emociones también se miden ¿cómo se miden esas emociones? bueno también existen diversas técnicas como el caso de motion tool preemo lemtool panas son métricas de evaluación de usabilidad algunas de ellas adaptadas a las propuestas iniciales todo parte de usabilidad y pues la idea es a través de estas técnicas como es el caso del eye tracking es una tecnología utilizada para nosotros poder captar o medir la percepción que está sintiendo el usuario al momento de utilizar nuestro producto entonces esto es lo que hacemos al momento de evaluar las emociones aquí hay algunas de ellas para pues poderlas revisar más en detalle y pues otra faceta interesante es la jugabilidad bueno les decía ahorita que para aquellos interesados en el tema de los videojuegos el concepto de jugabilidad lo que hace es medir esa misma experiencia o buena percepción de uso o facilidad de uso o satisfacción de uso miren que es un conjunto de conceptos que fluyen desde quien está usando nuestro videojuego entonces existen bueno ya hay trabajos a nivel de investigación y propuestas aquí destacó una pero no es la única de como nosotros hacer para incluir buenos aspectos de diseño que nos permitan alcanzar videojuegos con mejores experiencias de usuario y pues aquí en este trabajo nos muestran cómo evaluar la experiencia de juego ¿no? otro aspecto súper interesante entonces es la multiculturalidad esta sí alcancé a hablarles un poco pues es un elemento transversal la multiculturalidad se han diseñado pues también algunas propuestas o algunos trabajos en los cuales se busca evaluar aspectos de multiculturalidad y algunas propuestas sobre cómo diseñar teniendo en cuenta esos patrones multiculturales ¿no? por otro lado bueno también está el tema de la comunicabilidad que lo definí ahorita destacó dos trabajos súper importantes que se vienen adelantando desde hace algún tiempo en el área y están relacionados con el tema de la semiótica ¿no? la idea es evaluar pues esa relación les decía que existía entre el usuario que está detrás de la pantalla el que está por dentro que es el que construyo elabora el producto y el que está pues del otro lado entonces esto es un factor fundamental muchas veces pues los desafotadores somos centrados en lo que estamos haciendo y no somos capaces de salirnos de ese espacio y mirar un poco más allá de quién está o de quién va a utilizar el producto y son conceptos muy importantes por otro lado bueno tema fundamental y es la accesibilidad es estamos en un mundo que necesita inclusión que necesita que todos podamos tener acceso y utilizar los mismos recursos en términos de que tenemos los mismos derechos y pues qué mejor que abrir el aspecto de accesibilidad desde nuestros productos si bien hay muchos países donde ese aspecto ya es reglamentado y pues aquí ya hay trabajos que son un poco más más serios no más serios perdón por la palabra más más centrados y más desarrollados esta accesibilidad bueno hay evaluaciones automáticas que por ejemplo pues podemos hacer validaciones gramaticales evaluaciones de accesibilidad y aquí hay algunas propuestas también está el tema de las evaluaciones manuales como algunas propuestas o tecnologías que nos ofrece Firefox o Internet Explorer también bueno está el tema de evaluación de la accesibilidad a partir de evaluaciones manuales utilizando simuladores de capacidades y bueno a través de los mismos navegadores existen guías que nos proponen o que nos indican qué hacer respecto a este concepto tan interesante como es la usabilidad entonces bueno hay otros otras 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 facetas aquí no las estoy mencionando todo pero pues quería hablarles aprovechar el tiempo y poder hablarles de algo fundamental y es algo que me acaban de preguntar y pues a lo cual espero dar respuesta me preguntaban acerca de metodologías de diseño qué sucede muchas de estas facetas son consideradas de forma individual como es el caso de la usabilidad misma pero pues por qué no pensar en cómo evaluar en cómo no evaluar perdón la UX sino que diseñarla o sea por qué no empezar desde el concepto de diseño para nosotros elaborar productos que al momento de evaluar sean menos traumáticos entonces qué ventajas nos daría pues diseñar la UX bueno principalmente tiempos distribución de tiempos de recursos en etapas de desarrollo niveles elevados en cuanto a la satisfacción de nuestros usuarios captaríamos su fidelidad al momento de que estaríamos logrando que experimente buenas experiencias de usuario y pues en términos de los procesos de desarrollo sería mucho más ágil implementar estas buenas experiencias desde el mismo diseño y pues no sólo conceberlo desde la evaluación por lo tanto entonces es urgente que se empiece a diseñar la experiencia del usuario en sistemas interactivos ese es el punto donde quería llegar y es el punto que quería dejar abierto para ustedes y es importante que se empiece a trabajar en esto hay propuestas metodológicas que buscan diseñar la experiencia del usuario pero si bien es un concepto muy amplio y que es muy importante que tratemos dentro de nuestro campo y de nuestra área entonces es esto lo que quería mostrarles hay muchas preguntas desde ya y bueno voy a a intentar responder dentro de lo posible las que pueda igualmente mis datos de contacto están acá pues yo soy un aprendiz más y pues espero poder seguir aprendiendo de esta y de muchas otras experiencias entonces queda abierta a sus comentarios y a sus preguntas entonces muchas gracias 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 a ustedes por escuchar ok el tema en relación a la pregunta sobre los test que recomiendo el asunto está muy ligado a las facetas que pretendes estudiar no digamos no sé que faceta pretendes medir y aquí te cito algunos de los de los trabajos más relevantes dentro de de cada una de estas facetas para el caso de emociones olvidé incluir un link muy interesante donde se recopilan muchos muchas técnicas para nosotros poder evaluar emociones podría si me permiten podría incluirlo dentro de la de la presentación al final pero no lo tengo en mente hay más de 80 o 90 trabajos que nos permiten evaluar emociones entonces no sé por ejemplo si lo que buscas es evaluar emociones no sé realmente a qué te refieras específicamente la faceta exacto todo está centrado en el usuario todo esto está centrado en el usuario y es que aquí en adelante nosotros debemos pensar que nuestro usuario es el factor fundamental del producto que desarrollamos porque es que no desarrollamos para nosotros como desarrolladores desarrollamos para el usuario y al final se convierte en nuestro cliente y es el que genera la economía en nuestra empresa y generar y hacer que el usuario esté contento pues va a a generar mejores ingresos por un lado ¿no? desde donde se puede ver bueno desde donde se puede ver la presentación ya nos indicará Giorgio ahorita dice existe un método de valencia SUS no entiendo a qué te refieres con SUS pues no no sé dice más bien enfocado ok aquí te regalo el link desde donde están todos estos simuladores para que puedas tener acceso a ellos ¿hay alguna relación entre métodos? ok hay propuestas que buscan unificar los dos trabajos que buscan unificar el tema de metodologías ágiles de desarrollo y experiencias de usuario si ya hay un trabajo voy a intentar no estoy segura si al cambiar la pestaña estoy afectando pues no sé la comunicación ok es que hay hay una presentación aquí que está tratando el tema del ENVX ahí ya había conocido al respecto y era precisamente la que iba a recomendar pero veo que hay otra otra presentación relacionada con Learn User Experience que se hizo en el 2013 igual acá les voy a compartir el link ok aquí está sí aquí está hay trabajos donde se fluyen y se unen los dos conceptos y si lo miramos es es un idealismo poder lograr desarrollar productos de forma ágil y que además sean productos que generen buenas experiencias de usuarios o sea estamos en la gloria ok ok acá nos habla ley un capítulo de ACM que trata de acercar la relación entre estos dos conceptos entonces sí ok ya te paso información al respecto la región ¿osa Ok, aquí es, este paso en relación a gemétricas, ok, voy, estoy volviendo, pero muy lejos, ya voy. Ok, listo, acá es, recomiendo, pues, depende del momento en el que estás pensando hacer evaluación, hay, estas métricas se utilizan algunos en el momento de, pues, para el caso de prototipos, pues, funcionarios para interfaces de usuario, se aplican, bueno, al momento cuando ya estoy evaluando el producto, es el WOMI, el MOMS, pueden ser utilizadas a nivel de prototipos y a nivel final, entonces, pues, aquí hay algunas de ellas, no son las únicas, ¿no? Dice, ok, con gusto, sí, claro. Entonces, esa por la que me preguntas, bueno, es una escala de satisfacción que lo que busca es medir aspectos puntuales y claves en el uso de los productos, la mayoría tienen esa estructura, están basadas en, aquí te paso información, ¿vale? Están basadas en esa estructura, son métricas de evaluación y, pues, lo que hacen es hacer preguntas que buscan medir ciertos aspectos relacionados con la interfaz del usuario en cuanto a su uso.